Javi, ¿sabes que la estás liando este verano? Por fin te sientas a hablar con el gol de Madrid, que fue el primero que sacó la noticia. ¿Eres consciente de que la idea esta del terraplanismo va a revolucionar el fútbol? No sé si el fútbol, en realidad el fútbol no es lo que quiero revolucionar, quiero revolucionar un poco la sociedad, quiero que la gente empiece a replantearse un poco todo. Esto parte como idea primaria del tema del terraplanismo, pero esto se extrapola a todo. Nos engañan en muchas cosas y es cierto que nos engañen, nos engañan los políticos, da igual al partido político que voces, da igual la forma que intentes ganar de la vida, da igual porque siempre va a haber alguien que está por encima que se aprovecha de tu trabajo. Y yo lo he intentado certificar así, a través de lo que creo de verdad. ¿Eres consciente de que con este nombre, con este equipo, habrá mucha gente que piensa que es un equipo de psiquis? Bueno, si ser friki significa replantearme a algo, ser friki significa investigar, ser friki es rodearme de ingenieros, de geólogos, de antitentos y preguntarles cosas que ni ellos mismos van a responder, pues entonces soy el primer friki, claro. Pero que seas el primer friki y que eso lo extiendan al equipo, ¿qué te parece? Pues entonces tenemos un equipo de frikis, luego de tal forma los periodistas preguntarán a los jugadores y serán los jugadores los que ellos tengan su cuenta de vista, yo ahí cada uno que diga lo que tenga el friki. La gente a la que llamas, evidentemente te conoces a quién eres, los jugadores que tal recién están teniendo, los que quieres fichar. Pues lejos de lo que pueda llegar a pensar, no sé, te parece súper curioso, pero ellos también están un poco hartos de siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y es un poco lo que te comentaba antes de la entrevista, yo creo que la gente al final ha perdido un poco la pasión ya sobre la victoria y la derrota, quiere darle sentido a lo que están haciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué plantilla vas a hacer? Me decías que quieres ser ambicioso el proyecto y quieres hacer una plantilla para luchar por esta en la segunda vez. Sí, desde luego, pero independientemente de los futbolistas y de los presupuestos, considero que todos los clubes tienen que aspirar a, no sé, a luchar por sus sueños. Vamos, yo no consigo entender algo que no sea intentar conseguir llegar a éxito, o sea Plater, o sea Mostol de Balonqué, o sea Tribal Valeras. ¿Cuántas solicitudes de socios has tenido? Pues abonados, hay mucha gente, lo que pasa es que, bueno, tuvimos un problema con el tema de la página web y todavía está un poco parado el tema, pero vamos, yo creo que ya vamos por casi 150 y todavía no está ni lanzado nada, o sea, yo te digo que hay mucha gente, mucha, mucha gente que está esperando y del cual yo, pues le incito a que si quieren colaborar, que sepan obviamente que el dinero no va para mí, que va para obviamente financiar a esos futbolistas para conseguirlo. Pues aprovecha para decirle a la gente que tiene que hacer si quieres ser socio del equipo. Pues ya te digo, seas terraplanista o no seas terraplanista, ya te digo que este club no se orienta solamente a eso, sino a la lucha social, ¿no? Entonces, yo ánimo a que la gente entre en la página web y además la camiseta y el escudo, la verdad que es muy bonita y merece la pena. Se meten en la web y ahí ya pueden solicitar su carnet de socio. Sí, eso es, se meten en flutterfutboclub.com y ahí pueden... ¿Cuánto vale? Pues fíjate, yo no sé cuál es el abono más barato de la Comunidad de Madrid, pero te digo yo que el mío está seguro, vale 20 euros de hacerse socio abonado para toda la temporada. La camiseta, el abono, la bufanda vale 50 euros. O sea, que vamos, eso lo dime tú a mí qué equipo de tercera división. Y luego aparte, y esto ya lo descubro aquí ya definitivamente, que todo el mundo me lo pregunta, vamos a jugar en el campo de Lucerolices, tanto que la gente le pregunta y la gente obviamente del barrio va a poder entrar gratuitamente allí. Está muy bien, ¿no? Es una manera también de hacer afición. Sí, yo lo digo porque la tercera división tiene que darse cuenta de que no podemos estar poniendo a todo el mundo 15 euros de entrada. A mí me parece una técnica trabajada. Y bueno, a mí lo que me apetece es llegar los domingos y ver un partido de fútbol y yo no puedo sacrificar mi presupuesto semanal por ver un partido de tercera división. Felices a esa gente que cree que Javi Pobes es marketing y que lo que estás haciendo es para, bueno, pues para forrarte, ¿no? Para tener dinero. Bueno, ya te he dicho que el dinero que voy a coger va a ser para intentar llevar el equipo a la primera división. Si algún día yo gano dinero va a ser cuando realmente lo gane de las televisiones, no de la gente. Y luego a nivel de marketing tampoco se me da mal. Entonces, si hay algún club de primera división que me quiera contratar y mientras tanto te lleva este club para arriba, le hago las campañas y un poquito del marketing estratégico, yo tiro para allá. Aquí ya te vende esto también, ¿no? No, claro, joder, sí. A ver, el mundo del fútbol está muy virgen. Yo considero que se pueden hacer miles de cosas. Bueno, nos estás preparando un equipo que es todo una incógnita, lo llevas todo muy en secreto. Pero bueno, se irá desvelando y prometes que va a ser, va a haber muchas noticias bomba, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que va a ser guay este año, ¿no? Y de alguna forma también os lo debo a vosotros, ¿no? Que al final hice entrevistas a otros sitios porque no coincidíamos, ¿no? Porque obviamente... Y me gustaría que fuerais vosotros los primeros que os enteráis de todo esto. Así que, sí, va a estar divertido. Yo creo que va a estar divertido esto.